Las monedas que tenemos, esta primera parte en particular, es la historia de los P0720 que eran legendarios. Es la historia de esta moneda, es la moneda 0720. Aquí les voy a enseñar lo que pasó. Esta moneda se empezó a acuñar en 1920 por Venustiano Carranza y solamente tenía como 45 centavos de plata. Lo demás era utilidad de la casa de moneda. Lo que le llaman el señoriaje. Ese es el señoriaje, aquí dice señoriaje. Entonces bajó inclusive el precio de la plata, pero no le afectó el valor del peso. El peso de plata siguió alegremente en uso por los mexicanos todavía por muchos años. En 1932 llegó a valer 30 centavos la plata y no le afectó en lo más mínimo al valor del peso. Luego empezó a subir la plata hasta que llegó un momento en que valía más la plata que estaba dentro del peso. Los 12 gramos valían más que un peso. Entonces fue que si los compradores de plata pudieron venir del extranjero a comprar la plata mexicana fundida, la fundían y se la llevaban. ¿Cómo hacerle para que eso no pudiera volver a pasar? No puede volver a suceder porque esta moneda nunca se va a fundir. Esta moneda no va a haber razón para que se funda porque siempre su cotización va a permitirle al Banco de México acuñarla con una utilidad. Y si se funde, vale menos que su cotización, entonces a nadie le conviene fundirla. Nunca le va a suceder lo que le sucedió al peso de 0720. Nunca va a llegar a su punto de fusión. Y aquí está la gráfica que muestra lo que hubiera sucedido. Si se hubiera tomado una medida como la que ahora se propone en el Congreso. Si hubiéramos nosotros monetizado esta onza en 1995, se hubiera puesto a circular junto con el papel con un valor de 50 pesos. Y aquí está lo que hubiera sucedido cuando vienen los picos, en vez de desaparecer como acá, que le sucedió al peso 0720 que desapareció, pues nada más se ajusta para arriba su valor. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, una vez que sube ese valor ya no se baja. O sea, la última... Sí, el valor es valor mínimo. La última cotización es un valor mínimo. La última cotización no se rebaja. Entonces, aquí seguimos en 80 pesos, por ejemplo, hasta 90 y... 94, 95... No, a 2004. 2004, 2005, sí. Empezó a subir la plata y ha estado subiendo y ahorita valdría, esta onza valdría 235 pesos. Lo cual sería una inversión que descontando la inflación, descontando, seguiría siendo una inflación rentable para las familias. Aquí está de 50 pesos a 235 pesos simplemente con haberse hecho de esta moneda y la guardas por ahí. Y ese es un ahorro que va teniendo plusvalía. Es una buena inversión para la masa de los mexicanos. Se ha logrado convencer, yo creo que una buena parte ya de los legisladores, por lo menos la Comisión de Hacienda, todos los representantes... Hay representantes de todos los partidos en esta iniciativa. Ahí están todos. ¿Qué falta? O sea, ¿qué es lo que fue? Obvio, llevarla al pleno, etcétera, etcétera. ¿Pero qué falta para que haya un consenso mayoritario acá? Pues, falta muy poco. Yo creo que falta muy poco. Puede venir, puede suceder, los líderes en particular, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Jorge Estefan Chidiac, pues tiene la palabra. Cuando él crea oportuno... Pero él es un convencido, ¿no? O sea, Jorge Estefan está más o menos convencido de la idea en su bancada y convencido... Creo que sí está convencido. Él me ha expresado que le parece muy interesante. Yo no lo quiero comprometer, pero estamos en contacto estrecho con los diputados de la Comisión de Hacienda y un buen día va a haber un voto respecto a esta iniciativa y quiera Dios que se apruebe y entonces, aprobada por la Comisión de Hacienda, y si fuera en forma unánime, pues qué magnífico sería eso. Esto pasa entonces al pleno y pues ahí veríamos, yo creo que con la aprobación de la Comisión de Hacienda y ya habiendo oído tanto los diputados acerca de esto, pues creo que lo pasaríamos. Ha habido dudas de Banco de México, ha habido dudas en torno a si moverían los agregados monetarios, si distorsionaría la política monetaria. ¿Cómo enfrentar esa parte de duda, de crítica que hay en algunas partes del Banco de México? Pues mire usted, el Banco de México en realidad está representando... En esto, vaya, no puedo criticar, ni quiero criticar al Banco de México en su operación que ha tenido normal, digamos, en la operación normal de la política monetaria. No, no tengo ahí, por lo pronto, crítica alguna que ofrecer. No quiero criticar eso. Pero sí critico que se opongan en forma tan férrea a entender la bondad de esta medida. Y pienso que están viendo esto con una óptica de defensa de los intereses de los grandes bancos del país. Y también quizá alguna consigna internacional que consiste en que el mundo ya jamás vuelva a haber moneda de valor real. De tal manera que todos los 6 mil millones de pobladores de este planeta nuestro queden reducidos a simples siervos de los bancos. Porque ya no tienen una moneda que tiene un valor independiente y tangible.